Gente bella, estoy aquí con Mayra. Mayra me está contando unas cosas aquí que quiero que ustedes las escuchen. Mayra, recuérdeme por qué usted vino. Vine una por mi problema en la tiroides. Me sentía muy, muy mal, con dolores en el cuerpo. Yo decía que esta no era yo. Entonces yo vine a que me ayudara. Yo vine a pedir auxilio aquí. Yo de verdad que me siento, como te dije ahorita, cuando estábamos aquí en la consulta, que hoy, hoy, me siento nueva. No dormía, por eso una de mis auxilio a donde ti era porque yo no dormía. ¿Y ahora? Ahora yo duermo. Hoy me desperté yo y yo dije, ay Dios mío, yo tengo consulta. Yo a las nueve, ya yo me estoy durmiendo, pero tengo que preparar mi té de valeriana para relajarme. El jabón, yo lo estaba usando también de uso diario y eso me tenía boba. Y yo decía, no Dios mío, yo voy a preguntar a la doctora, pero ya te me dijiste que mejor en la noche. Señora, que ella estaba usando jabón de magnesio de día, pero ese dolor de los huesos y articulaciones se le quitó. Ya eso se me quitó, ya el problema de mi pie, que tenía problema en un talón, en el talón izquierdo. Yo vine coja y ya yo estoy bien. Gracias, señoría la doctora.